Hablamos con el diputado del Departamento de Arauca, Dumar Sebastián Sánchez, para que nos explicara qué fue lo que pasó, que no pudieron ingresar al evento diálogo social del Presidente de la República, Gustavo Petro. Pues lo que nos dice el diputado de Arauca es que ellos llegaron tipo cuatro y cuarto de la tarde, porque el diálogo social lo habían reprogramado para las cuatro y media, debido a que el Presidente tenía que cumplir una agenda primero, iba a almorzar con la tropa, luego a las dos de la tarde era un consejo de seguridad y tipo cuatro de la tarde se desplazaba para el Colegio Francisco José de Calda, donde se iba a realizar el diálogo social, o donde se realizó, perdón, el diálogo social de el Presidente Gustavo Petro. Dice que no, que les cerraron las puertas y dieron que no podían ingresar, a pesar que mostraron la credencial tanto la representante de la Cámara, Lina María Garrido, y como él como diputado, y la seguridad presidencial dijo no pueden ingresar. Efectivamente, Carlos, ayer nosotros llegamos dispuestos para asistir al evento del diálogo social con el Presidente de la República y las diferentes comunidades, pero nos encontramos a la entrada de la primera anillo de seguridad, que no podíamos ingresar, nos dijeron en este momento está ingresando el Presidente y en este momento no puede entrar ni salir nadie. Pensamos que una vez hiciera el ingreso el Presidente se nos iba a habilitar el ingreso porque estaban allí la representante, el alcalde de Arauquita, el secretario de Gobierno del municipio, llegaron oficiales de la Armada, estaba yo como diputado, y representantes de las comunidades que estaban a la expectativa de poder ingresar, pero al final simplemente manifestaron que no había autorización para que ingresara nadie más porque ya el Presidente estaba en el recinto. Bueno, diputado, y a pesar que el anillo de seguridad fue muy estricto y debido a que el Presidente no cumplió la agenda que tenía el programa en Arauquita. Claro, yo ayer hice una transmisión en vivo desde el escenario porque honestamente sentí una vulneración al derecho democrático del ejercicio de la oposición porque estaba allí sentada afuera del evento la representante Lina María que es de un partido declarado en oposición al gobierno y estima uno que, desde luego, pese a que hay unos protocolos, hay unas circunstancias sustanciales que son más importantes que esos protocolos y que esas formas. El evento Casa Militar Presidencia habilita un link para que los que desean participar se inscriban. Yo me inscribo, tengo el pantallazo de esa inscripción. Ahí no dice que había que llegar a X o Y hora. Penso yo que cuando hay una inscripción se garantiza la participación porque si ponen cupo hasta agotar la disponibilidad, uno se programa. Entonces, hago esa inscripción, llego sobre las 4 y cuarto de la tarde, el evento estaba programado para iniciar a las 4 de la tarde y ya no nos permiten el ingreso. Pero aún más grave y el mensaje, el sinsabor que nos queda a nosotros como araucanos, como dirigentes, como representantes de las comunidades, es que el presidente tenía una agenda desde las 12 del día aquí en el departamento. Iba a almorzar con la tropa, iba a atender a la cúpula militar en un consejo de seguridad con autoridades locales y posteriormente sí iba a hacer el diálogo social. Sin embargo, simplemente llegó a las 4 de la tarde para adelantar el diálogo social. Dejó plantada a la tropa, dejó plantada a la cúpula militar y atendió simplemente el último punto de la agenda. Entonces dicen, no puede entrar porque llega tarde, pero el presidente, que entiendo sus ocupaciones, que tiene una agenda, puede llegar tarde y él sí puede omitir el resto de la agenda. Yo creo que, desde luego, guardando todas las proporciones que son gigantes, uno también tiene ocupaciones y se le presentan circunstancias que eventualmente le impiden cumplir las agendas de manera rigurosa. Sin embargo, responsable de nuestro compromiso, quisimos participar de este escenario para llevar la vocería. Yo quería llevar un mensaje puntual al presidente, que era el de la situación de los comerciantes del departamento de Arauca y la crisis que están afrontando. Me quedé con las ganas, me quedé con la tristeza de no poder participar, de no poder escuchar lo que él tenía para decir y de no escuchar lo que las comunidades le dijeron al presidente, los eventuales compromisos que se hicieron o anuncios, para de la misma manera ser garante de esos desde aquí, desde la Asamblea Departamental. Diputado, la falta de... Es como una falta de respeto que el presidente no haya cumplido con esta agenda aquí en la rata. Desde luego, porque es que se generan unas expectativas en torno a lo que la misma Casa de Nariño plantea. La situación de orden público en el departamento es compleja y de seguridad en el mismo sentido, y si se plantea un Consejo de Seguridad con la cúpula militar, pues claramente la ciudadanía y las autoridades tienen la expectativa de que se puedan resolver situaciones. De la manera que se plantea en el interior del Consejo de Seguridad, guardando el protocolo de la prudencia propia del Consejo de Seguridad, pero se genera la expectativa y el hecho de que no asista, de que haga desplazar a una cúpula de generales para estar aquí en el departamento de Arauca y que los deje plantados, que no los atienda, desde luego es un desplante propiamente a la fuerza pública y desde luego a los araucanos. Dumar Sebastián Sánchez, diputado del departamento de Arauca, nos explicaba a esta hora de la mañana qué fue lo que pasó, por qué no pudieron ingresar al programa de diálogo social que se realizó el día anterior, perdón, hace dos días, aquí en la capital del departamento de Arauca y que lamentablemente no los dejaron ingresar, tanto a él como diputado del departamento de Arauca, como a la representante de la Cámara, Lina María Garrido.